Problemas del mechero de Bunsen Si la llama se separa de la boca del caño es porque la entrada de gas es excesiva y debemos cerrar un poco la llave. Si la llama se corre hacia el interior del caño, generalmente se produce un ruido y se observa una llama verdosa. Ahora la presión del aire es excesiva con relación a la presión del gas. Debemos cerrar la llave del gas de modo de apagar el mechero y no tocarlo porque el caño está ahora a alta temperatura. Dejamos que se enfríe, cerramos la virola y comenzamos el procedimiento de encendido nuevamente. Nuestro mechero presenta un cortagas, por ello si se derrama un líquido que lo apaga no continuará saliendo gas. Pero mientras esté prendido, la pieza de cobre está a muy alta temperatura y no debe tocarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!